El técnico se ha empeñado hoy en delitar a Felipe Goyo con Bruce Springsteen y no va a parar. De aquí a final de programa va a sonar el jefe por todas partes. No está mal. Joder, está fenómeno. No está más mal tú y yo. Springsteen está estupendo. ¿Cuántos años ha cumplido hace poco? Tiene unos cuantos más que yo, ¿eh? Sí, sí. Tiene 70 años. 70 tacos. Joder, cómo está el tío, ¿eh? Lo que da el rock and roll. Debe estar cerca, debe estar cerca de los 70. Mira Mick Jagger y mira Leal también, fíjate. No, pero estos tienen más, ¿eh? Sí, sí, por eso digo. Estos eran unos niños, Bruce Springsteen era un niño cuando Mick Jagger ya cantaba Honky Tom Women. Ya te digo, ¿eh? Y Springsteen iba todavía en calcetines y en pantalones cortos. En fin. Bueno, concejal, cuéntenos esto que hemos, una información que hemos conocido recientemente que se refiere a que el barrio del Carmen va a tener un, va a contar con un mapa de salud. ¿Qué es un mapa de salud, para empezar? Sí, bueno, un mapa de salud es determinar las zonas y puntos saludables que tienen las poblaciones y que son origen o que pueden dar provecho a que mejore tu salud. Medioambientalmente hablando, entonces. No, no, medioambientalmente y para tu salud. O sea, ya no solamente el hecho de poder tener un jardín donde tú puedas pasear y donde tú puedas caminar y donde tú puedas correr. No, además de eso, en ese mapa de salud, pues puede estar, si tienes tres gimnasios en tu barrio, hay tres gimnasios. Si hay un centro de salud donde tienes que, puedes ir a recibir una receta médica de tu médico para mandarte o para recetarte aspectos relacionados con tu salud. Pues el mapa de salud engloba toda esta zona, ¿no? Este es el segundo que en principio presentamos, que lo hacemos en el cuartel de artillería el próximo sábado, que va a aglutinar toda la zona del barrio del Carmen. Hace, yo creo que fue justo antes de verano, hicimos en Radio, en Joven Futura, hicimos también el de Joven Futura. Sí, es cierto, es cierto. Y ahora empezamos a trabajar, pues con el resto, ya tenemos prácticamente el mapa de salud de la ciudad, lo tenemos realizado, sí, desde el servicio de salud, lo tenemos prácticamente hecho. Todos los años lo vamos mejorando, lo sacamos siempre, cuando hacemos la fiesta del deporte solemos sacarlo, además este tema lo llevan médicos y enfermeros muy jóvenes de nuestro servicio. Y la verdad que están haciendo un trabajo espectacular, porque ya no solamente se ayudan de las zonas que podemos ir recogiendo en la web de Murcia Deportes o en la web de parques y jardines. No, no, vamos más allá, vamos más allá. Vamos a salud, vamos cogiendo muchos detalles. Cualquier cosa que quiera preguntar, Juanfer, a su colega concejal, lo puede hacer. A mí se me han ocurrido dos. Bueno, también estamos comprometidos con la salud, desde mi concejalía. Yo, en particular, a través de las plazas de abastos, queremos implementar un programa de formación hacia consumidores, donde estamos intentando implicar a los endocrinos de la región de Murcia, donde el jefe de servicio de inspección de consumo está preparando unas jornadas muy interesantes. Que ayuden a explicar qué se vende en la plaza. Para efectivamente, bueno, hacer unos pequeños talleres de alimentación cardiosaludable, donde la gente sepa qué alimentos son los más interesantes, cuáles pueden perjudicarles. Y también, a nivel de niños, tenemos una aula gastronómica en el Mercado de Verónicas, donde periódicamente, bueno, tenemos una colaboración con la concejalía que lleva el tema de educación, la compañera. Y, bueno, pues es donde van los niños, aprenden a cocinar. Pero eso no lo hace tu consejera, hablas a la mía. Efectivamente. No, lo hacemos los dos. Lo hacemos los dos. Pensaba que lo llevaba el tema de educación. No, no, lo hacemos nosotros. Lo hacemos los dos. Pues es Felipe. No, no, no es Felipe, no. Lo hacemos desde el ayuntamiento y lo hacemos juntos. Así es, pues les hemos habilitado el aula. Es un aula fantástica que tenemos en el Mercado de Verónicas, donde en ese programa de salud que hacemos todos los años, los colegios se apuntan y van rotando. Allí tenemos un cocinero o una cocinera, un nutricionista o una nutricionista y van explicándole a los niños. No disfrutan ni nada de los niños. Bueno, hacen un menú, hacen un menú, luego se lo comen. Te lo digo porque estamos muchas veces allí. Es muy divertido. Yo lo he visto una vez. Es muy divertido. Acaban de empezar hace poquito. Que vaya tiempo, ¿no? Sí, sí, lo llevamos así. Bueno, yo los cuatro años anteriores ya estuve todo... Así que, por lo tanto, creo que la salud es fundamental, no solo desde el ámbito sanitario, sino también desde otro tipo de enfoque. Y el tema de la alimentación, pues es clave. Fundamental. Las preguntas se me habían ocurrido mientras te escuchaba, Felipe. ¿Cómo podemos consultar ese mapa de salud, si hay alguna fórmula? Sí. ¿Y en qué...? Estaba viendo a ver si... Lo que pasa es que no tengo mucho internet aquí ahora mismo yo. Pero a través de la página de salud, a través de la página de salud de Murcia Salud del Ayuntamiento, yo creo que puedes ir a... A ver si Murcia Salud... Murciasalud.es, ¿no? Exactamente. Correcto. Estamos entrando ahora mismo en la web de Murcia Salud. Se está cargando. Si no funciona, no se preocupe, que será mi ordenador. Yo creo que esta no es. Yo creo que esta es la de la comunidad autónoma. Ah, no, es verdad. Claro, Murcia Salud es la de la comunidad autónoma. Sí, la nuestra, vete un poco más abajo y... Vamos a buscarla. Esto es lo que tiene el directo. Os ha dado por buscar aquí Murcia Salud, Murcia Salud, Ayuntamiento. Vamos a ponerlo aquí porque así... Oye, le damos una guía al oyente. Ahí está, Ayuntamiento de Murcia Salud, ahí lo tienes. Ahí está. Vamos a buscarlo. La nuestra debe ser más rápida. Eso es. ¿Has visto? Va como un tiro. Oye, pues es verdad. Pues es verdad, ¿eh? Que si fuera al revés lo diría, pero... Oye, qué bonita está. Esta está mejor que la web principal del Ayuntamiento, ¿eh? Yo en la web del Ayuntamiento os tengo que corregir. No puede ser tan bueno como vosotros. No, hay que decir solo a Pepe Guillén que estas cosas hay que mejorarlas. Hay que mejorarlas, Pepe, pero al concejal Pepe Guillén, porque de verdad... Joder, la de Murcia Salud, Felipe, es de maravilla, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Ah, ya lo estoy viendo. Aquí yo creo que debe tener algún apartado donde tenga... Bueno, aquí tienes, como puedes ver, tienes prácticamente todas las áreas. Aquí está todo, aquí está todo. Tienes hasta un... Para adoptar animales ahí en la derecha del todo. No me des ideas. ¿Hombre? Sí, sí, no me des ideas. No me des ideas. Pero yo sé por qué te lo digo. Unidad de tabaquismo, veterinario y zoonosis, epidemiología... Está claro. Entren ustedes aquí. Mira, y localiza salud a tu derecha. Localiza salud. Aquí lo tenemos. ¿Eh? Entramos al mapa. Esto es una maravilla. Ahora sí. Ahora sí. Esta es la web que necesitamos para el Ayuntamiento. Ahí la tienes. Guía para trabajar en salud comunitaria y recomendaciones de activos de los equipos de atención primaria. Señalado en amarillo. Amigos, ayuntamiento... Ayuntamiento-salud.es. Ayuntamiento Murcia, por supuesto. Guión medio salud.es. Y ahí entran ustedes y lo tienen clarísimo. A ver que me ha dejado la página web. Qué rápido yo. Porque sabías que no era la buena, la del Ayuntamiento genérica, ¿eh? Esa hay que mejorar la PP Guillén, que yo sé que no se escucha. Mira, ahí tienes recursos de los servicios de salud pública del Ayuntamiento de Murcia, los materiales, guía para trabajar en salud comunitaria y recomendaciones de tal. O sea, vamos... Esta sí. Vamos mejorando en ese aspecto. Mira, y ahí tienes el mapa de Murcia. Felipe, yo te diré la enhorabuena. Por esta web sí te la doy. A ti sí te la doy. A otro no. Ahí tienes la web con todos los recursos. Ves cada puntito de color, pues tiene un significado. Si agrandas la... Si pinchas aquí, ¿verdad? Ya esto va a ser pedirle mucho a los otros. Mira, recursos de organización, recursos de asesión, recursos físicos y otro tipo de recursos. O sea, los tienes en todos los colores, marcados. Me la voy a empollar, ¿eh? Me la voy a empollar, pero me gusta. Me gusta la web. Es que, escúchame una cosa, de verdad, ¿eh? Concejal y concejal, los dos. Cuando entro a la web del Ayuntamiento se me cae el alma a los pies, ¿eh? Eso hay que mejorarlo, alcalde. Eso hay que mejorarlo, sí o sí. Claro, si tenemos la de salud, que es perentorio, que esté de maravilla, como está. ¿Me vas a poner en un... No, no, no. Que me llame a mí. Que me llame a mí. Ya se lo digo yo que esta está estupenda. Pero si es que lo que es, es, ¿no? Que se dice mucho en la huerta, ¿verdad? Lo que es, es. Y lo que no es, no es. Y lo que es, es...